Vamos a seguir nosotros revisando más temas, vamos a trasladarnos ahora al panorama internacional, que es lo que ocurre en Chile. Revisemos las siguientes imágenes, también están con movilizaciones constantes y los partidos de oposición han lamentado que el gobierno no haya dicho nada claro sobre iniciar el trabajo para confeccionar una nueva constitución política del Estado. Frente a ello, advierten que si en este punto el diálogo será inconducente, así señalan ellos. Tras la reunión y la moneda con los ministros del Interior, Gonzalo Blumen, por ejemplo, de Hacienda, Ignacio Briones, de Trabajo, también los dirigentes de oposición insistieron en la necesidad de una nueva carta magna. Estoy considerando que el propio presidente Sebastián Piñera admitió que no se cerraba un cambio constitucional, aunque enfatizaba que ello no era prioridad. El exministro se refiere a las declaraciones del vocero máximo del tribunal y lamentó además que se haya presentado este tipo de situaciones. Exigen una asamblea constituyente y la población en Chile se encuentra movilizada todos los días.